Good morning, chicos. Buenos días a todos. Buenos días, Albeiro, Andrea, Dana, Erick, Juan Diego, Karen, Carol Durán, Luisa Fernanda, María Fernanda Rojas, que la veo dos veces. No sé si está conectada desde dos dispositivos, pero aparece dos veces o estás con alguien. Bienvenidos a la clase de hoy. Buenos días, profesor. Espero se encuentren. Buenos días, Tiche. El día de hoy vamos a hacer primero la realimentación del quiz. No ha activado los resultados. O sea, yo sé que yo les había dicho que los iba a activar. Estaba esperando que pasara, que varias personas que no presentaron el quiz aparecieran, pero no lo hicieron. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A lo que termine la clase el día de hoy, por ahí a las 11, que termine todo, yo les estaré activando los resultados del quiz y ya pueden ingresar a ver qué les quedó bien y qué les quedó mal. ¿Listo? Igualmente, yo voy a hacer la realimentación aquí con ustedes por si hay alguna duda, etc. Y después ya empezaremos con un nuevo tema, porque ya empezamos con un nuevo taller. Chicos, no he calificado el taller. Como ustedes saben, yo siempre dejo su grado de último porque es el que tiene más estudiantes y en el que me demora un poquito más. Las notas del quiz ya están ahí. Solamente falta pasarlas a la plataforma. Entonces, espero esta semana calificar el taller y subir la nota del quiz. Y tan pronto lo haga, les estaré avisando. Igualmente, las personas que tienen quiz ya saben que se les hará la respectiva observación en el taller y la respectiva observación en el quiz. Entonces, la nota del quiz se va a transformar en varias personas que tienen puntos. Para que no piensen, la profe puso mala nota. No, no es que la puse mala. Es que ustedes tienen puntos de clase. Entonces, la nota cambia y sube. ¿Listo? Entonces, voy a compartir mi pantalla para empezar con la realimentación del quiz que se llevó a cabo el miércoles de la semana pasada. Estos fueron los porcentajes. La mayor nota fue 4.8. Bueno, estuvo bien. Sin embargo, veo que de pronto en ciertas cositas no nos fue muy bien. Entonces, vamos a analizar el quiz. Tomo acá el de Camilo. Lo siento, Camilo. Y vamos a empezar. ¿Listos? Entonces, en la primera parte teníamos como una actividad de ver. Siempre que ustedes encuentren así este tipo de actividades con verbos, ustedes saben que las siguientes preguntas van a venir más. Oraciones relacionadas con estos verbos. Entonces, yo, ¿qué les recomiendo? Que comiencen a hacer la 5 a la B. O sea, vayan pasándolas y vayan mirando qué verbo podría ir. Porque si ustedes comienzan en esta y se demoran haciendo esa, entonces luego cuando lleguen por ahí a la 4 van a decir, ¡Ay, el verbo de la 1 me servía en la 4! Entonces, es importante que cuando vean actividades completar con verbos, revisen las 5 primeras porque siempre van a haber 5 puntos de un tema. Entonces, vamos a mirar oración por oración. Y recuerden que si tenían que escribir el verbo bien, si les faltó una E, si les faltó una S o una O, etcétera, inmediatamente el sistema toma la opción como incorrecto. Entonces, la primera decía, We would like to have dinner, que es, me gustaría cenar. Entonces, acá la primera correspondía al verbo have. La segunda correspondía a ir, I would like to go to a restaurant. Me gustaría ir a un restaurante. She would like to visit, bueno, acá se me fue la preposición to, pero si era visit, que es she would like to visit London. A ella le gustaría visitar Londres. En la pregunta número 4, A Mark would like to talk to you. Bueno, acá varias personas se equivocaron con este verbo. Acá tengo esta, you. O sea, yo no puedo decir visit porque la preposición no puede estar acá. Acá tenía que decir, A Mark le gustaría hablar contigo. El verbo era talk. Y en la pregunta número 5, A mis amigos le gustaría preparar pizza para mi cumpleaños. Entonces, Y esos eran los 5 primeros puntos. Luego el punto número 6. Entonces, ahora sí les voy a explicar cómo va a funcionar este punto, porque veo que varias personas están confundidas. Acá teníamos dos opciones, would like o would like. Recuerden que nosotros vimos would like, pero yo les dije que cuando no había un verbo, sino había un sustantivo, una comida, un objeto, yo no podía agregarle el to, porque el to lo que me ayudaba a hacer era a conectar el otro verbo. Entonces, miremos el siguiente diálogo corto. Are you ready to order? ¿Estás listo para ordenar? Y ella dice, Yes. Sí, me gustaría un sándwich. ¿Hay un verbo? No, no hay un verbo. Entonces, solamente estoy diciendo me gustaría un sándwich. Entonces, era la respuesta A, porque no está el verbo comer. Si estuviera comer, sí, escogería el would like to. Entonces, era la A, para que quede claro eso. Seguimos otra vez con la misma. Y en este caso, a diferencia de la pregunta, aparece el verbo traveled. Y si necesito utilizar la preposición to. I would like to travel, porque hay otro verbo. Entonces, siento que en esa parte, varias personas se confundieron. Entonces, reírse en esa partecita, porque el tema que vamos a hacer, también la palabra tiene to, y va a pasar lo mismo. Entonces, para que no se confundan. Ahora vamos a mirar. Acá la respuesta es corta, ¿cierto? Would you like a cup of tea? ¿Gustaría una taza de té? Y la persona, lo vimos en la clase anterior al quiz, que decía, yes, I would, no, I would. Entonces, acá la respuesta era, yes, I would. Ahora, acá, este slash, ¿por qué está el slash en esta opción? Que este would, pertenece a la primera línea, y este like, pertenece a la segunda línea. No lo hice junto, porque acá hay un you. Entonces, el slash, me ayudó a identificar que cada palabrita va en la línea, ¿listos? Entonces, como era pregunta, voy a castar la del más bueno. Would you like to? Esta no puede, porque acá hay un verbo, drink. El verbo drink, necesita del to, y no estuviera el drink, entonces iría la primera. La número 10, choose the grab option. Entonces, acá estamos hablando que si alguien le gustaría una torta de manzana, un pie de manzana, tengo verbo, ¿alguien me puede decir si no hay verbo en esta pregunta? ¿Alguien me puede confirmar? ¿Alguien me puede confirmar? ¿Qué dijiste? ¿Hay verbo? ¿Qué creen? Tranquilo, no queda mal, estamos tratando de identificar si hay un verbo en esta oración. En esta oración, yo solamente veo la palabra some, que no es un verbo, y veo la comida, entonces ahí no puede ir would like to, porque debería que estar comer, o hacer, o comprar, etcétera. Pero acá estamos hablando desde, ¿a quién le gustaría un pie de manzana? Entonces, la opción era would like to, recuerden que el verbo es importante para saber si pongo tú o no pongo yo. Gente, tengo un correo, un correo donde la persona está expresando las cosas que les gustaría hacer. Esa chica Mónica viene a Bucaramanga y está hablando con CART, y le está contando que quiere venir a Bucaramanga y que le gustaría verlo. La primera pregunta decía, la primera oración, Mónica is going to Bucaramanga next week. Bueno, varias personas se equivocaron, y voy a explicar por qué, y voy a agrandar para que lo puedan visualizar. Entonces, aquí está diciendo next week. Voy a cerrar a los participantes. Acá está diciendo this weekend, this weekend, this weekend, este fin de semana, y la oración dice, Mónica va a ir a Bucaramanga el próximo fin de semana, o sea, que no puede ser porque está hablando de this, este fin de semana, no el próximo. Entonces, la respuesta era falsa, false. En la siguiente dice, she would like to eat hot dogs again. A ella le gustaría comer perros de nuevo. Entonces, vamos a mirar acá en esta parte, pero caliente. Entonces, acá dice, this time, this time, I would only to eat a hot dog. Instead, I would like to try their hamburgers. Entonces, ella está contando que esta vez no le gustaría comer perros caliente, sino que le gustaría probar las hamburguesas. Entonces, la respuesta era false. En la siguiente, she would like to see a movie with car. Y varias personas vieron esta parte hasta aquí y dijeron verdadero. ¿Con quién dijo ella acá que le gustaría ver la película? Ay, perdón, esa sí es verdadera. Me confundí. Es que hay una que ustedes confundieron. Ya les digo cuál. She would like to see a movie with car. She is true. Creo que fue esta. Esta. She wouldn't like to see car. Entonces, acá ella dijo que no le gustaría ver a alguien. pero a quién no le gustaría ver a Sara. Pero yo puse acá car para que ustedes identificaran que ella no quería ver a Sara o a car. Pero entonces car es el que ella le está escribiendo para mi salir. Tienen que entonces no solamente basarse en el principio, sino mirar todo el complemento porque eso puede cambiar si es verdadero o si es falso. Siguiente. Entonces, vamos con la... Ah, bueno, ya terminamos. Y ese fue el quiz. Bueno, creo que el quiz está aquí. La game tiene alguna duda del quiz. O les parece difícil o fácil o normal. Quiero escucharlos. Si no hablan, entonces considero que no hay ninguna pregunta sobre este tema. Bueno, entonces, chicos, cuando termine a las 11 pueden revisar los resultados de qué les quedó mal. recuerden, creo que la relación... Yo sé que en este quiz voy a tener que hacer una nivelación, entonces voy a hacer las nivelaciones cuando terminemos todas las actividades para saber... Para que recuperen quiz 1, quiz 2 y hagan eso. ¿Listo? Yo sé que están saturados con nivelaciones, talleres, etcétera. Entonces, vamos a hacer las nivelaciones cuando se esté combinando el periodo. recordemos que el periodo culmina el 5 de octubre. Entonces, nos queda... Yo creo que alcanzamos a hacer taller 3 y taller 4. No creo que alcancemos a hacer taller 5, no estoy segura. Sin embargo, no va a atrasarse porque esta vez no vamos a estar recibiendo todo al final. Entonces, no se confíen de que, bueno, yo dejo el taller y entonces se lo envío a la profe el 4 de octubre porque yo no voy a recibir el 4 de octubre. Y ustedes saben más que nadie que a mí no me gusta recibir taller después de... Y yo les bajo si me lo enviaron después de tiempo. Entonces, tengan cuidado con eso, por favor. Y este fue el quiz. Bueno, listo chicos, ahora sí vamos a dar inicio a la clase de hoy y vamos a empezar con la estructura súper fácil. No sé si la han visto alguna vez. Listo, empezamos. Entonces, nosotros estuvimos hablando anteriormente... Venga, empecemos mejor con otra depósito para que lo puedan visualizar mejor. Bueno, ¿ustedes conocen esta palabrita want? ¿Ustedes saben qué significa want? ¿Quién sabe? Yo sé que por acá no está Camila Albarrazin que él me preguntó esta palabra, me la preguntó en algún momento. ¿Alguien conoce esta palabra want? ¿Albeiro, tú la conoces? Sí, querer. Querer, muy perfecto. Entonces, en la pasada, en las pasadas clases estuvimos hablando de cosas que me gustaría que era el woodlight, pero en la clase de hoy, solamente en la clase de hoy porque este tema va a ser solo de una clase, en la próxima clase vamos a ver otro tema, vamos a ver dos temas que te pedió, no solo uno. Entonces, esta clase se va a enfocar en la palabrita want. ¿Y qué es want? Es cosas que yo quiero hacer. Es diferente cuando yo digo me gustaría hacer a cosas que yo quiero hacer. Entonces, digamos, antes de morir quiero ir a Disney World, quiero visitar Europa, etcétera. Entonces, este verbo significa want, significa querer. Esa es la única diferencia como con el woodlight. Y siempre va a ir acompañado del tú si hay un verbo porque si digamos que yo quiero decir yo quiero una pizza. Entonces, yo no digo I want to pizza, yo digo I want a pizza, no necesito el tú. Yo quiero un computador, I want a computer, I want a cell phone. Pero si yo quiero decir quiero comprar, I want to buy porque estoy conectando ese tú con otro, ese want con otro verbo. Y a diferencia de wood, yo respondo, digamos, si yo les pregunto ¿quieren comer pizza? Entonces, ustedes dicen yes, I do o no, I don't. En el pasado decíamos yes, I would, no, I would. Entonces, vamos a empezar como con la pregunta para que entendamos qué significa y cuál es el uso. A ver, yo sé que no les gusta hablar por el micrófono, creo que a todos no les gusta hablar. Entonces, escucho sus respuestas a estas preguntas en el chat. Entonces, voy a abrir el chat y ustedes me van a decir ¿les gusta? Si lo quieren hacer o no lo quieren hacer. Entonces, empecemos con esta. ¿Alguien me podría decir qué verbo va en esta línea? Lo puedo escribir en el chat si no quiero hablar. Swing. Gracias, Albedro. Muy bien, swing. Y, bueno, do you want to swing? Si ustedes quieren dar sí o no, entonces ustedes me dicen I do en el chat o me responden o no, I don't. ¿Qué quieren ustedes? A ver, quiero ver para que practiquemos como la respuesta costa y más por el orden. Yes, I do. Gracias, Eri. Sí, me gusta tu voz. Yes, I do. No, I don't. Perfecto. Vamos con la siguiente. Sí, responde en el chat Yes, I do. Entonces, vamos a ver acá abajo diferentes tipos de respuestas. Bueno, Luisa también participó que sí quiere nadar. Yes, I do. No, I don't. Oh, I want to swing. Oh, I don't want to swing. Pero la idea es que en clase siempre vamos a tratar de trabajar la respuesta corta. Muy bien, Nicole, si le gustaría, etcétera. Entonces, vamos a ver, vamos a seguir acá. Entonces, do you want to, ¿qué me está ahí? Do you want to? ¿Cómo se decía montar bicicleta, recuerda? Ride a bike. Ride a bike. Muy bien, perfecto. Do you want to ride a bike? A ver, alguien que diga Yes, I do. A bike. Alguien. Yes, I do. Bueno, Oh, no. Perfecto. bueno, no dice septiembre 9. Ahorita va a dar punto. Bueno, recuerden que los talleres no he subido los puntos porque no he calificado, pero yo siempre tengo acá todo anotado. Cuando llega el momento de calificar, le subo los puntos. Siguiente. Do you want to, al que me diga, le doy un punto por esto. ¿Qué verbo me falta ahí? Ay. ¿Cómo? Sí, ¿quién dijo eso? Pero, no, no apague el micrófono, déjenlo, porque no, no, no puede ver quién habló. Sí, ¿qué verbo falta o se rinden? Y lo hago yo. Pero, no me acuerdo cómo se rinden. Tranquila, no importa, porque como estamos en cuarentena, estamos en modo, estamos en modo, o sea, se minuyó las clases, yo sé que se han olvidado muchas cosas. Necesito que me digas cuál crees que es y no pasa nada, si no yo te corrí. ¿Cuál crees que es? Avión. Listo. ¿Y tú recuerdas cómo se dice hablar? Karen, ¿tú sabes cómo se dice hablar? O alguien que recuerda cómo se dice hablar. Fly. Fly, muy bien. Fly a plane, muy bien. Entonces, ahí es, ¿do you want to fly a plane? Eric, ¿do you want to fly a plane? An airplane? Yes, I do. Ok, Eric, bien, perfecto. Entonces, yes, I do, no, I do. Entonces, si ven que así vamos a hacer las preguntas, do you want to, do you want to, o yo puedo agregar acá W's question, sino que la idea es que primero consolidemos acá con do you want to. Entonces, acá que está haciendo ese niño, a ver, ¿quién completa ese verbo para punto? Do you want to? Orange. Muy bien, Karen, creo que fue Karen la cabrón, do you want to drink orange juice? Bueno, y Karen, do you want to drink orange juice? Do. Yes, I do. Por ahí escuché el do, pero como de pronto activaste el trato de microfonos, entonces no escuché el yes. Listo, perfecto. A ver, ¿quién hace esta? Do you want to? Sleep. Muy bien, Alberto, do you want to sleep? Alberto, do you want to sleep? Yes, I do. Okay. Listo. Vamos con la siguiente. Bueno, ¿qué está haciendo el gatito? ¿Qué está reflejando ese gatito? A banana? Sí, señora. Eat a banana. Bien, Karen. Entonces, Karen, do you want to eat a banana in this moment? Do you want to eat a banana? I don't. No, I don't. Okay. Vamos con la siguiente. Entonces, ya estamos hablando de la tercera persona, por eso aparece el does. Does he want to? And what is the verb? What is the verb missing? que si él quiere que? ¿Alguien tiene idea a qué se referencia esa acción que está haciendo él? Drive a car. Bueno, listo. Te la abalgo. Otra opción. Bueno, te la dejo así, Karen. Does he want to drive a car? Entonces, cuando ya estoy hablando de otra persona, no puedo utilizar el yes, I do. Si no, voy a utilizar el auxiliar das. Ustedes, yo sé que eso lo vimos en séptimo y en octavo. Octavo al inicio, cuando comparamos presente simple con presente continuo, recuerden que el auxiliar es do o das, dependiendo de si es la persona o no. Entonces, acá respondemos yes y das. O no y das. A ver, aquí, ¿qué verbo podría ir? Das you want to? Dancing. O dancing. Dance. Recuerda que el verbo va normal, Albeiro. Sí, dance. Listo, perfecto. Entonces, le pregunto a Albeiro, Albeiro, do you want to dance? No hay dos. Listo. Bueno, listo. Bueno, entonces, así más o menos van a ser como las preguntas. No vamos a trabajarlas todas porque, pues, etcétera. Entonces, recuerden que tenemos dos auxilios, el do y el das, para pregunta. La idea, hoy quise iniciar con la pregunta. Siento que la pregunta tiende a ser fácil. Do you want to dance? He want to dance? Etcétera. Ahora sí, vamos a trabajar tantito como con oraciones positivas. Y acá tenemos el want to. Recordemos, repito, ¿por qué lleva tú acá? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué lleva tú? Pues va un bebé. Porque va un bebé. Porque lleva un bebé. Sí, señor. ¿Y qué pasa cuando no lleva verbo, Erick? A ver, ya que vas con toda hoy. Erick, ¿qué pasa cuando no lleva? Pues no se le pone el tú. Muy bien, Erick, porque viene un sustantivo. ¿Listo? Perfecto. Entonces, en esta actividad vamos a tener diferentes imágenes y vamos a hablar de lo que quiere esa persona. ¿Sí? Entonces, para esa actividad sí quiero que me la escriban en el chat porque quiero verla bien. Entonces, acá ustedes me van a contar qué quiere ella. Me van a hacer la oración, ella quiere una manzana. Pero quiero ver cómo la hacen, a ver si les quedó bien. La primera persona que la haga, se lleva dos puntos. En el taller número tres, de want y wish. Entonces, quiero ver la primera persona que haga bien esa oración, diciendo que ella quiere una manzana. ¿Sí? Y por favor recordemos. Bueno, Carol. Muy bien, Albeiro. Muy bien, Albeiro. Bueno, vamos a mirar la oración de Carol y Albeiro. Carol, sí está bien, pero tienes dos errores. El primero es que te faltó la N en am y que te faltó la S de la tercera persona. Entonces, vamos a ver esta regla que puso Albeiro. Chicos, cuando estamos hablando de tercera persona y la oración es positiva, entonces yo sé que el verbo es wanty. Yo sé que este es el verbo que estoy trabajando y sé que tengo que poner she want to, pero como estoy hablando de tercera persona, de ella tengo que agregarle S al verbo. She wants to eat an apple. O she wants to, she wants an apple, como lo hizo Albeiro. Pero no puede llevar tú. Y recordemos por qué no puede llevar tú esta oración. La oración que hizo Albeiro porque no hay un verbo. Albeiro solamente puso ella quiere. O sea, si ustedes van a decir que ella quiere comer, ya es diferente. Entonces, así tenemos que hacerlo. Si ya el sujeto son ellos o yo, ya cambia lo de la S. Entonces, vamos con la siguiente, Albeiro, vamos a darle la oportunidad a otra personita que lo hagan echar. Vamos con la segunda imagen. Bueno, ¿qué quiere hacer él? Tercera persona, tenemos que agregarle S al verbo. He wants... Perdón, escribámonos en el chat, Karen. Es que estoy tratando de revisar como escritura de esta oración. Fíjalo en el chat, Karen. Bueno, le escribe he wants to listen to music. Muy bien, Carol. Erick, bien, pero te faltó la S. Entonces, la primera fue Carol. Por favor, todos revisemos la oración de Carol. Le quedó bien porque tiene el sujeto, tiene wants y tiene to listen to music. Y tiene todo bien escrito. Tiene errores. Muy bien, Carol. Carol, le vamos a dar la oportunidad a otra persona que se lleve los dos puntos. Listo, vamos con la tercera imagen. Entonces, vamos a ver. A ver, Albeiro, vamos a dejar... Albeiro y Carol esperan. En esta vamos a darle la oportunidad a otra persona. a otra persona. Muy bien, Nicole. Perfecto. She wants a dog. Bueno, muy bien, Erick, muy bien, Jennifer Arias, pero Nicole fue más rápido. Listo, perfecto. Entonces, ahora vamos con otra imagen. Albeiro, Carol y Nicole esperan. Vamos a darle la oportunidad que los demás también están juntos. Vamos con la siguiente imagen. Karen, te faltó algo. Muy bien, Jennifer. Karen, te faltó la S del verbo wants. Y Jennifer, Jennifer, mentira, tienes mal escrito algo, revisa. Erick, tienes escrito algo, tienes algo mal. Tienes mal escrito, mafe, voleibol. O sea, revisen que esté bien todo escrito para que les pueda valer esa oración. A ver, de nuevo, revisen que les quedó mal. Listo, Karen, ahora sí. He wants to play soccer. Muy bien, Karen. Perfecto. Entonces, Karen, esperamos y los demás que ya ganaron puntos, esperamos y le damos a, sí, Jennifer, así era. He wants a ball. Solo que tú escribiste más el want. Listo, perfecto. Ah, igual. Terminamos esta primera parte. Si estamos entendiendo el uso de want, repasemos que es want. Querer. Querer. Muy bien. Y cuando es tercera persona, le voy a agregar S al verbo. Y si es negativo, utilizo el do o el das. Perfecto. Hasta el momento va súper claro todo. Ahora vamos a seguir con. Y acá yo les traje ejemplos con preguntas, porque yo voy a hacer esto en el taller. Les voy a poner preguntas. Digamos, ¿qué quieren hacer ellos? What do they want to do? Entonces, yo pongo una imagen, por ejemplo. ¿Qué quieren hacer ellos? Entonces, viendo la imagen, miremos la siguiente. Where do children want to go at the weekend? A ver, ¿a quién le voy a responder esta pregunta? No sé, ¿alguien es capaz de responderme esta pregunta? Where do children want to go at the weekend? Where do children want to go at the weekend? Entonces, ¿cómo? Sí, tranquila. ¿Quién iba a hablar? Mafe, mafe, hola, mafe, mafe, inténtala, a ver, te escucho. The children want to go at the weekend? And at the zoo. Sí, sí, señora. Pero, mafe, entonces, vamos, listo, perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Mafe dijo, children want to go at the weekend to the zoo. Entonces, mafe, para que quede más fácil, solamente me vas a decir así, children want to go to the zoo. Es que la expresión de tiempo la puedes dejar a lo último, último a la oración. Entonces, tú puedes decir, children want to go to the zoo. Para que esté go, que ir al zoo, al zoológico, ir al zoológico. Listo, mafe, te voy a dar un punto. A ver, vamos con la siguiente. What does the girl want to do on Saturday? On Saturday. ¿Qué quiere hacer la chica el sábado? Eso está fácil. ¿Qué quiere hacer esta chica el sábado? Mafe pidió la palabra de nuevo. Bueno, Mafe, te escucho. Girl want to sleep on the beach. Mafe, recuerda que es tercera persona. Tercera persona. ¿Qué pasa con la tercera persona? ¿Qué le agrego a want? Ahí sí. Entonces, de nuevo. Girl want to sleep on the Saturday. Perfecto. Muy bien, Mafe. Perfecto. Listo. Si estamos entendiendo cómo vamos a trabajar esto. Bueno, entonces veo que hay personas participando en el chat, ¿cierto? Bueno, muy bien, Andrea. Muy bien, Nicole. Bueno, hagamos dos en el chat. A ver, vamos al chat. Vamos a hacer dos chat, dos micrófonos, dos chat para que los del chat puedan participar. ¿Listo? Entonces, vamos con la siguiente. What does the cat want to do? ¿Qué quiere hacer el chatico? Ahí en esa foto que está mostrando, ¿qué quiere hacer? What does the cat want to do? Entonces, en el chat me responde el que quiera participar, el que no pues espera hasta el micrófono y el que no pues ve. Bueno, Karen dice que el gato quiere comer al pajarito. Bien, Karen. La de Albeiro también la voy a leer porque está bien. The cat wants to hunt the birds. El gato quiere cazar al pájaro. Y Andrea dice que el gato quiere cantar. Bueno, muy bien, pero entonces, señora, Eric, ¿te escuchas? Casi no entiendo cómo responder una pregunta. Vamos a mirar. Entonces, acá voy a coger el lapicero. Cambiamos de pregunta, ¿sí? Vamos a cambiar de pregunta para explicarte desde cero. ¿Listo? Bueno, entonces miremos acá, Eric. Acá tengo la pregunta. Esperemos que se oculte arriba de este cuadrito. La pregunta dice, no sé si me voy a ocultar, que me da rabia. Esperemos que se oculte para poder. Bueno, la pregunta dice, ¿qué quiere Pinocchio? Bueno, Pinocchio en español, tener. ¿Listo, Eric? Este es el verbo, ¿sí? ¿Qué quiere tener Pinocchio? Entonces, Eric, dime qué quiere tener Pinocchio. Él quiere tener la llave, ¿cierto? Sí, entonces tú comienzas con él, que es el sujeto. Luego viene el verbo querer, pero entonces como tercera persona, le agrego la S y luego pongo, tú puedes decir dos opciones, Eric. Él quiere, las llaves o quiere tener las llaves. Yo creo que él quiere las llaves, entonces digo, he wants to have the key. Pero si yo quiero decir, voy a escribir en el chat. Si él quiere tener, entonces queda, he wants to have the key. Entonces, partiendo de la pregunta, tú tienes el verbo o tienes como lo que se está buscando. Acá dice, ¿qué quiere tener? En otras, ¿qué quiere comer? ¿Qué quiere hacer? ¿Sí? Entonces, ahí tú partes. ¿Sí, Eric? ¿Sí? Bueno, vamos a intentar otra pregunta. Sí, ya entendí. Vamos a intentar otra pregunta. Mira, esta, Rolly Polly, es esta señora. O sea, es ella. Y le pregunto a ustedes, ¿qué quiere hacer Rolly Polly? Partiendo de esta, ¿qué está haciendo ella? A ver, en español, dígame, ¿qué quiere hacer ella? Pan. ¿Cómo? Pan. Bueno, quiere hacer pan, ¿listo? ¿Qué otra opción puede ser? Galletas. Listo. Entonces, yo puedo utilizar el verbo tornear, o puedo utilizar el verbo cocinar, o utilizar el verbo hacer, dependiendo de lo que yo sé, porque eso no tiene que ser discutido. Partiendo de lo que yo sé en inglés, con él me construyo la oración. Si yo no sé cómo se dice, dormina, pues no me voy a estresar, me voy con cocinar, o me voy a conocer. Entonces, miremos el ejemplo que hizo Nicole en el chat. Por favor, todos entran al chat. Y Nicole dijo que ella quiere hacer pan. Perfecto. Jennifer Arias pone otra opción, que es Rolly Polly wants to cook. Muy bien, Jennifer, pero te faltó el two, porque está con otro. Entonces, ¿qué es lo que la hizo? Y Rolly Polly wants to cook. Entonces, si ven que hay estas imágenes, o estas preguntas, se pueden desviar a muchas respuestas, partiendo de lo que uno sabe. Entonces, listo. Vamos a continuar con los puntos, y vamos de nuevo en el chat, con la siguiente imagen. What do the runners, sorry, what do the runners want to do? ¿Qué quieren hacer los corredores? Entonces, el sujeto es, they. ¿Qué quieren hacer ellos? Pues, ¿qué quieren hacer ellos? Partiendo de esa imagen, en el chat lo veo. ¿Qué quieren hacer ellos? Y ahí nos lleva ese el verbo, porque no estamos hablando de tercera persona. ¿Qué quieren hacer ellos? Muy bien, Karen, pero te meto el... Muy bien, Nicole. Ellos quieren correr. Muy bien, Jennifer Arias, muy bien. Esperen que se fue el chat. Bueno, se me fue los que están aquí dentro. Natalie Castaneda, they want to run. Muy bien. Perfecto. Muy bien, Andrea, por participar. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con el chat de nuevo. What do the girl and her mother want to do? No, cambemos imagen, porque ya hicimos una cocina. What does the donkey want to do? ¿Qué quiere hacer el burro? Entonces, el sujeto es burro, que es donkey, o lo puedo reemplazar por eat, por si no quieren escribir toda la palabra. Entonces, ¿cómo quedaría esa oración de que él quiere tocar la guitarra? Y recordemos que este, como es un animal, es tercera persona. ¿Cómo queda esa oración? A ver, los veo. Muy bien. Estoy en serio, pero falta el complemento, porque jugar, si tú pones play, puede ser jugar, puede ser tocar, puede ser. Esperen, por aquí de Andrea, creo que Andrea fue la primera. Karen, Albeiro, mejor dicho, todo el mundo fue primero. Albeiro, the donkey wants to play guitar. Muy bien. Muy bien, Andrea. Esperen acá, un segundo. Perfecto. Listo. Bien, Albeiro, bien. Todos veo que ya están entendiendo, pero por favor, entonces pónganle complemento para saber, especialmente con este verbo, que es play, que significa bastantes cosas. Listo, vamos con la siguiente. ¿Qué quiere hacer en la noche este chico? ¿Qué quiere hacer? A ver, ¿quién es el primero? ¿Qué quiere hacer? What does Pluto want to do? ¿Qué quiere hacer en la noche este chico? 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 Andrea, muy bien. Pluto wants to eat. Ah, pero creo que Albeiro fue el primero. Es que Albeiro es muy rápido. Albeiro, eres muy bueno escribiendo en el chat. Pluto wants to eat. Listo. ¿Qué más falta, Erick? Bueno, Erick, perfecto. Nicole, Pluto wants to eat. Listo, Nicole, que no se te olvide la S. Listo. Esperen. Listo. Vamos con la última del día de hoy. ¿Qué quiere hacer, Miki? ¿Qué quiere hacer, Miki? A ver, esto está como más complicado. ¿Qué verbo puedo utilizar ahí? ¿Qué quiere hacer, Miki? Bueno, a ver, Karen. Karen, el micrófono, escuchámosla. Tercera persona, Karen. Miki wants to go to the park. Muy bien, Karen. Por acá, la primera persona que me respondió esta pregunta en el chat fue… Nicole. ¿Señora? ¿Podemos responder por el micrófono? Sí, ¿sabe por qué yo hago en el chat? Porque es que en el chat ustedes como que inscriben más, pero cuando yo hablo, nadie me responde, me siento sola. Entonces, por eso recurro al chat. Pero sí, Erick, ahorita es una actividad. ¿Listo en el chat? Ahorita la hacemos con micrófono para los que… ¿Listo? Pero participen porque luego… Ay, yo os quedo yo sola. Bueno, perdón. El chat nos corrige eso, entonces nos queda más difícil. Sí, es que miren, las desventajas de los dos puntos. Desventaja el micrófono, que a ustedes les da pena hablar por el micrófono. Y desventaja el chat, que en el chat, como ustedes tienen autocorrector en español, entonces cuando van a escribir les cambia. Ese es el problema. Pero entonces yo trato de como que todos participen así ya hablando o no, etc. Me van a poner atención, chicos. Todos enfocados porque es que este punto va a cubrir bastante del taller, especialmente porque es algo que tienen que hacer. Entonces, bucket list. ¿Ustedes han escuchado esta palabra bucket list? No sé si el año pasado les recuerdan que yo lo hice con el octavo del año pasado. Bueno, les voy a mostrar bucket list. Bueno, entonces, bucket list son cosas que a mí me gustaría, o sea, como cosas que tengo que hacer antes de los 20, antes de los 30, antes de morir. Entonces, las personas hacen bucket list cuando quieren alcanzar algo antes de cierto tiempo. Entonces, digamos, my bucket list, eso, los deseos, cosas que quiero hacer. Entonces, miremos esta bucket list de este chico. Acá no le puso want, pero miremos cómo sería con want. Entonces, digamos, I want to get at the two. Él quiere tatuarse. I want to learn Chinese. Quiere aprender mandarín en chino. I want to publish a book. Quiere publicar un libro. I want to visit the Eiffel Tower. Quiero visitar la Torre Eiffel. I want to get a PhD. Quiero obtener un título de doctorado. I want to learn to play a guitar. Quiero aprender a tocar la guitarra. Y I want to adopt a pet. Entonces, estas son las cosas que esta persona quiere hacer de pronto antes de morir, o antes de los 30, o de los 40, o no sé, etcétera. Entonces, ustedes en el taller van a encontrar un punto donde van a tener que crear su bucket list. ¿Sí? Su bucket list, recordemos que es la lista de deseos de cosas que quieren hacer. Pero, a diferencia de esta bucket list, ustedes la van a hacer con la oración completa. Porque este acá está diciendo get at a two. Yo lo hubiese hecho de esa manera donde ustedes me la hubiesen tenido que presentar en clase exponiéndola. Pero, como no la pueden exponer, y tampoco quiero ponerlos a hacer un video, porque un video requiere, aparte del taller, un video. No sé, sería muy tedioso para el momento de calificar tantos videos. Entonces, ustedes acá, en la parte de aquí, van a poner yo quiero. Entonces, solamente van a hacer los siguientes dos puntos. Hacen su dibujito. Y me cuentan, digamos, una persona. A ver, le pregunto a Jennifer Arias. Jennifer, en español, ¿algo que te gustaría hacer antes de morir? En español, Jennifer, ¿algo que te gustaría hacer? Viajar. Listo, ¿viajar a dónde, Jennifer? Un país. Dime un país, o una ciudad, o un lugar. México. Listo, entonces, Jennifer, ¿qué puede dibujar acá en esta parte? Un taco, un burrito, la bandera de México. Y entonces, Jennifer, ¿qué hace? Dice, I want to travel to México. Así ustedes van a poner su bucket list. Listo. No los estoy mandando a que impriman, y tampoco los estoy mandando a que tengan que ir a la papelería a buscar materiales. No, yo solamente quiero, si lo quieren hacer en una hoja de color, bienvenidos. Si lo quieren hacer en una hoja blanca, bienvenidos, en una hoja de cuaderno, como quieran, pero que esté su dibujito con su descripción de lo que quieren hacer. ¿Listos? Entonces, ahora vamos a practicar como un vocabulario de cosas que queremos hacer antes de, antes de morir, o antes de ciertos años. Entonces, vamos a mirar. Acá yo les propongo unas opciones de cosas que quieren hacer antes, puede ser go camping. Esta podría ser una, no sé si alguien, alguna vez ha ido a acampar, o le gustaría, o plantar una flor. De pronto alguien usa la naturaleza, quiere hacer algo, plantar una flor, o hacer un castillo de arena. Hay gente que tiene estos deseos. Make a sand castle. O sea, ustedes pueden hablar de cualquier cosa. Jugar frisbee, listo. Hay personas que lo pueden tener en deseo. Play beach volleyball, ir a la playa a jugar volleyball, si eso es un deseo chévere. Escuba dive. No sé a alguien si le gustaría hacer escuba diving. Bueno. Ir a un parque de diversiones. Go to the king park. Ir a un parque acuático. Go to a water park. Volar una cometa. Play a kite. Leer muchos libros. Yo sé que hay personas de octavo que le encanta leer. Lógico. Go to the zoo. No hacer nada. Do nothing. Surfear. Surfing. Surf. Para los abuelos de pronto que viven muy lejos o que viven en otro país. Bueno, está. ¿Alguien sabe cuál de esas opciones podría ser? A, B, C, o D. Sí, señor. La A. O sea, como. ¿Qué creen que es playing the sprinkles? Bueno, ya se pasó. Bueno, yo les estoy dando ideas. Bueno, a recoger un gozo. Eso hay muchos deseos raros. Hay muchos deseos divertidos. Hay muchos deseos de todo. Ir a un museo. Levantarse temprano. Digamos que siempre se levanta tarde. Bueno, no sé. Y go hiking, que es como ir a hacer senderismo. Ir a diferentes lugares. Entonces, partiendo de todas estas ideas, ustedes crean su bucket list. ¿Sí está claro cómo tienen que hacer la bucket list? Si no recuerdan, entonces les dejo volver a entrar al video. Es más. Ay, Dios mío. Alguien que me acuerde, por favor, después, más tarde, enviarles esta foto. Pero no, no enviemos esta foto porque esta foto no tiene lo que yo quiero que hagan. Yo voy a agregarle acá la abracción para que se acojan de ejemplo. Y que alguien, no sé, Karen, ¿me puedes ayudar con eso? Más tarde me escribes, por favor, no se te olvide la foto. Sí, Karen, ¿me haces el favor? Señora. Entonces, Karen, por allá a las 11 me escribes, profe, no se te olvide la foto. Yo les envío la foto para que partiendo de esta foto se guíen en el ejemplo del taller. ¿Listos? Entonces, esta primera parte del taller que va a cubrir, va a cubrir la parte de want. O sea, todo va a ser want, want to o want to sin nada. Want sin nada porque es un sustantivo. Y la próxima semana, chicos, por favor, sí les recomiendo que se conecten porque vamos a estar trabajando otra palabra que es para expresar deseos, pero son deseos que, digamos, no se pueden cumplir y necesitan del pasado simple. Y recordemos que el pasado simple tiene verbos regulares e irregulares. Entonces, yo sé que necesito que se conecten para que entiendan bien ese tema. Bueno, ¿listos? Entonces, ¿hay preguntas antes de dar por terminar la reunión? ¿Hay preguntas? Bueno, gracias, Karen, Jennifer, Eric, Mafe Rojas, Albeiro Padilla, Andrea, Andrea ha estado dos veces, Dana Pajón, Joel y Juan David García, Juan Diego, Carol Duran, Luisa, Nathalie Castañeda, Nicole, Luis Felipe Maldonado, Tatiana Rodríguez y Mauro. Y entonces el taller lo estaré subiendo. Espero que este fin de semana, el sábado o el viernes en algunos otros momentos. Y los talleres, no se preocupen que yo espero también calificarlos pronto. ¿Listos, chicos? Nos vemos la próxima tarde. ¡Fut va, Jai! ¡Fut va! ¡Fut va! ¡Fut va!